es por aquí y esta es la avenida viznaga vamos a ir conociendo aquí es que este está según yo está pavimentado es puro residencial aquí está sigamos conociendo otra parte de san carlos bueno buenos días buenas tardes buenas noches he dicho cómo estamos otro otro vídeo más de aquí de las playas de guaymas bueno vamos a ir viendo aquí otro otro otra ruta nueva para arriba según yo acá para arriba espero que no me he equivocado porque acá me dice que detrás acá y no está cerrado está no no está para para arriba más tengo aquí porque no sé cómo como éste mira un cartón abandonado como se dan estos los los yaquí como si órale mira no esperaba ver eso si es que es aquí en la bahía y aquí la vallada del tomate ahora aquí vamos a bajarte menos a continuar bueno aquí en otra parte aquí de la bahía de san carlos bueno vamos a continuar aquí para que la bahía de san carlos bueno aquí estamos en la bahía se pueden entrar la vallada del tomate acá también en otro otro poquito más Bueno, hasta continuamos señores Ah bueno Bueno, ya entramos Estamos todos cerrados Estamos aquí en la bahía del tomate Vamos a caminar un ratito Y nos debajo Queremos ver el acuario Bueno Aquí andamos a estas playas ahora Vamos a ir por pedazos Bueno, ahora todo, pero lo más lo voy a editar Bueno, vamos a ir conociendo aquí Mira, ahí conociendo el cerro Aquí toda esta maravilla de San Carlos Nuevo Guayman Bueno, vamos a ir Eso es que está, ¿no? Bueno, vamos a continuar Bueno, vamos a seguir aquí Ah, está seco aquí ¿Dónde andamos? ¿Qué altura? No, la altura que andamos Ah, costumbo que correr Porque, hijo Y ya está todo suelto Acá arriba, las piedras, ¿no? Bueno, aquí andamos Aquí en la bahía del tomate Queremos ver Varias cositas Que estamos pendientes Bueno, hasta ahí Bueno, vamos a ir Bueno, aquí continuamos No se olvide suscribirse Dale like Comenta Dale like Me gusta Me gusta Me gusta con el hito arriba Suscríbase Donde dice suscribir en rojo Ahí en la palabra Suscríbase En rojo En rojo Ahí aplaste Nada más Muy sencillo Bueno Para que le den más Sus videos De los amigos Rochón Acuérdate que estamos En tres canales Jesús Rochana 76 Jesús Rochana 76 Barra 2 Y el compa Rochón Todo vamos a entrar Para que vean Esta Esta sabe La bahía del tomate Pasamos por la avenida Viznaga Y la bahía del tomate Bueno Vamos a ver Otras cositas aquí Bueno Aquí continuamos Otra vez Para que vean Viendo otro Otro pedazo más De la bahía del tomate Y hay mucho Que ver De que lado También Vamos a A ver Más cosas Ahorita Miren Hoy el escándalo Que traen Esto ya Bueno Vamos a continuar ¿Eh? Sí Pues está Está bajito Aquí ya Buenos días Ya todos hemos recorrido Mira Todo es el recorrido Ya Hasta la entrada De San Carlos Bueno Vamos a continuar Aquí Aquí está Todo el recorrido Que hemos hecho Mira Está Bastante Largo Como en todos Los trayectos Que hacemos Acá está Otra bahía Pues está Se me olvidó Como se llama No sé Si es la misma Ahorita vamos a bajar Para aquel lado Si no va a ser otro Video Bueno Vamos a seguir Aquí está A ver A ver Para ir viendo Bueno Todas las piedras Aquí Así Si no me Como que Como que Como que Era lo mismo No va Como que taparon Aquí va Como que era Todo parejo Es lo que estoy viendo ¿Eh? Si rellenaron Porque Tantas piedras Así No creo Si por la bahía El tomate Todo parejo Es lo mismo Me acordé Bueno Mira Para que vean Las hermosuras Que tiene San Carlos Vamos para acá A ver Como está Para este lado El ruido Bueno Aquí andamos Todavía Voy a pausar El ruido Aquí vamos a ver De que Se trata Esto Si podemos Subir Bueno Aquí los voy Para arriba Para que no Se me van a quedar Que es Pocoel Que es Este es el acuario, ya conocemos el acuario también. Miren las hermosuras que hay aquí. Bueno, no soy yo, pero te abran toda la plaza. Uy, las playas vírgenes. Ya estamos en mar abierto aquí. Lástima que no pueda cruzar para allá porque miren. ¿Cuánto lo subimos? Estamos en el cerro aquí. Miren. 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 Bueno, aquí vamos a sentar un segundito para que vayan viendo. Miren. Para que disfruten. Aquí estamos en la parte alta. Aquí están muy filosas las piedras. Vamos a bajarlos de aquí nada más para que no... Y eso fue lo que cerraron también, ¿no? Pero se nota que pura piedra ahí. Bueno. Ando, ando ya. Porque ahora... ¿Ahora por dónde? Por aquí. Por aquí. Oye, no. Ah, sí. Oye. Yo nomás me subí y no supe ni qué rollo. Ah, que hay escaloncito, mira. Aquí andamos, mira. Ah, sí. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Bueno. Bueno. Dicho, aquí andamos ya. Con otro video. Bloco. Aquí están muy filosas las piedras. Esto ya me corté. Ay, ay, ay. Perdón. Aquí andamos ya. Con otro video. Otro video. Otro video más. Uno fijo para... Bueno. Fin del video. Bueno. Bueno.